El petróleo sube un 33%, es decir, un tercio de su valor desde los mínimos de agosto. Le va a costar un poquito más subir, pero es cierto que la verticalidad del precio de la estructura alcista sigue ahí. Los mínimos y máximos crecientes se suceden y tiene una zona de resistencia relativamente importante a la vuelta de la esquina, que son los máximos de 2018, la zona de los 86-74 dólares, está ahí justo a la vuelta de la esquina. Si ésta se consigue superar en precios de cierres semanales, con lo cual tenemos todavía prácticamente cinco sesiones por delante, se puede decir que ya no tiene nada hasta la zona de los 90 dólares. Aquí estamos hablando de una zona en números redondos, psicológica, que puede ser importante y que en este caso se trata además de una zona de resistencia real. Se trata de los máximos de mayo de 2010 y se trata de los mínimos de 2012. Ahí, digamos, tenemos una zona de control importante. Ahí cabría esperar una pequeña corrección, fase de reacción, un movimiento lateral que de alguna forma sirva para drenar, ajustar proporcionalmente a las fuertes subidas acumuladas. Si no lo hace, lo cierto es que ya no hay nada realmente importante hasta los máximos de 2014, en el entorno de los 116-117 dólares. Gracias por ver el video.